Muy buenos doledores, otro equipo de Costa Rica registra casos de COVID-19. El amistoso contra México es cancelado. Y los equipos chicos ya tienen rivales en la liga con CACAF. Esta semana el equipo de San Carlos informó que tiene varios casos positivos de COVID-19. Entonces el equipo va a tener que hacer 14 días de cuarentena como lo hicieron Cartago y Zapriza. Y debido a que tuvieron varios casos de COVID-19, no van a poder jugar esta semana el partido contra ningún FC. Doledores, como sabemos, Costa Rica iba a jugar contra México el 30 de septiembre. Sin embargo, el ministro de Salud rechazó el protocolo esa mañana que presentó la selección. Se rumora que Costa Rica buscaría un amistoso contra Panamá. A pesar de no haber amistosos, Loras González anunció de que sí va a haber micro-sico para la selección esta semana. Esta sería la lista. Zapriza y Jicaral tienen que reponer su partido. Entonces por eso jugadores de esos equipos no fueron convocados. Goleadores, ya se sortearon los encuentros de la Liga con Kakáfo. La Liga de la Fuerza se enfrentó en fase previa al Senado de la República Dominicana. Zapriza en octavos de final se va a enfrentar a los Rojos del Municipal de Guatemala. Y en el día en esta misma distancia se va a enfrentar el Real Estelí. Los tres partidos van a ser un único encuentro con todos en nuestro país. Goleadores, ¿Cuál fue el primer equipo de Brian Ruiz en Europa? Opción A, el Fulham de Inglaterra. Opción B, el Genk de Bélgica. Y opción C, el Twente de Holanda. Déjanos tu respuesta acá abajo en los comentarios y la respuesta en la parte final del video. En la jornada 15 de la MLS, el Nashville de Brandon Leal y el Houston Dynamo Ariel Assetel empataron a uno. Como atarrita de titular, el New York City goleó 4 por 0 al Cincinnati Alan Cruz y Kendall Waston. Manfred Ugalde volvió a anotar en Bélgica. Le hizo la derrota a su equipo de 2 por 1 contra el Daines. Hubo nuevos fichajes de esta semana. Ray Miller, después de estar un tiempo sin equipo, es nuevo jugador del Santos de Guatemala. Herediano anunció a Alejandro Barrientos como nuevo refuerzo. El portero de Guadalupe jugará cedido en el equipo florense. Alejandro Brandt, Marvin Ovando y Christian Largoz son nuevos jugadores de Jicaral. También hubieron movimientos en la liga de ascenso. El equipo de Acerri anunció a Sean Manley y al exapricista Fabrizio Bronchetti como sus nuevos refuerzos. Puerto Golfito hizo oficial que Jordan Smith dejara el club para ir a jugar a Guatemala. Se dice que llegaría a la chuapa de la primera división de ese país. En el fútbol femenino, a mitad de semana, el herediano empató a 2 contra Sporting. Y el día de hoy, se jugaron dos minutos faltantes de su partido contra Suba Sports, que fue suspendido hace unas semanas. El marcador fue de 4 por 1 a favor de las heredianas. Y hablando de Suba, a mitad de semana le remontaron al coronado de visita. El partido acabó 3 a 4. Dimas Escazú goleó 5 por 0 al municipal Pocosín. Y en el clásico femenino entre La Juela y Zapriza, el deportivo Zapriza ganó por la mínima. En el primer partido de la jornada, Santos de visita le ganó a Grecia con gol de Osvaldo Rodríguez. Guadalupe goleó 4 por 1 a Pérez de León. Para los guadalupanos marcaron Anthony Contreras, Brandon Monilla y Josimar Pemberton. En el Liga Deportiva La Juerencia contra el herediano, los goles fueron de Álvaro Saborío y de Jürgen Montenegro, con una victoria 2-0 para los erizos. A mitad de semana, Cartaginés visitó a Ricardo Zapriza. Y apenas al minuto 4, Andy Reyes marcó el primer gol. Un minuto después, Aaron Cruz no controla un tiro de Marcel Hernández y era el 2 a 0. Antes de acabar el primer tiempo, el mismo Marcel de tiro libre marcó un golazo, ya era una goleada. Y en el segundo tiempo, Stan Espíndola salió expulsado y las cosas se complicaban para el Zapriza. Al 58, Mauricio Montero marcó de penal el 4 por 0 definitivo. Hernán Medford salió expulsado y recibió 5 juegos de sanción. Y hoy, estos equipos se volvieron a enfrentar. Zapriza buscaba la revancha, pero no la consiguió, a pesar de empezar ganando con gol de Mariano Torres al minuto 8. Cartago le dio la vuelta al partido con goles de Diego Sánchez y Daniel Chacón. 2-1 acabó el partido. Cartaginés sigue el líder del grupo B. Johan Venegas y Mauricio Montero salieron expulsados. Jicaral del local goleó a Sporting FC. Jogedores, ¿cuál fue el primer kick para Air Race en Europa? La respuesta es el Genk de Bélgica. Jugó desde los años 2006 al 2009, para después ir al duende de Holanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!